Ahí estamos viendo imágenes de Don Omar, pero hubo pleitazos entre ellos, acuérdate que estuvieron así como que Don Omar amenazándola, diciéndole, si no te comunicas conmigo en 72 horas, sabes que te las vas a ver conmigo, parece que también Univisión lo llegó a vetar, pues ahora resulta que los premios, lo nuestro, parece que la entrevistaron a ella, y ella empezó a apoyar a Don Omar, ahora dijo, no, pues ahora sí que voten por él, ojalá ella le gane. Ella dio a conocer las nominaciones, y a ella le tocó decir, entre los nominados está Don Omar, Daddy Yankee y otra gente, y dice, ¿quién te gustaría que ganara? Ella dijo, a mí me encantaría que ganara el rey, le dijeron, ¿quién? Don Omar, dice, ya no hay rencillas, yo creo que a ella se le olvidan muy pronto las cosas a Jackie Guerrido, porque de verdad que estuvo pleitazo, fue, ¿cuántos fueron? ¿7 meses o 10 meses que ellos no se hablaron? Fue cuando le mandó el mensaje que tú dijiste de las 70. Totalmente, pero sabes que, a la mejor, como mujer, yo creo que yo me hubiera paniqueado, entonces yo creo que a la mejor también como la tuvo amenazada, ya tiene que...